Hola, hola, ¿qué tal a todos chicos y chicas? Mi nombre es Gabriel Blanco y quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio en el Club de la Mente. Mi reto por leer mil libros en mil días. Todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos. ¿Por qué? Por dos razones fundamentales. La primera de ellas, aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen producir resultados extraordinarios. Y la segunda razón aún más importante es porque quiero inspirarte y quiero inspirar a millones de personas alrededor del mundo a lograr todos sus sueños. Hoy te voy a hablar sobre Facebook. Atención, si no estás usando Facebook para tu negocio, probablemente vas a desaparecer en el futuro como empresa. Ya lo decía Bill Gates, en el futuro va a haber dos tipos de empresas, las que están en Internet y las que no existen más. Hoy te voy a dar buenos tips, informaciones importantes de cómo promover tu negocio en Facebook, de cómo conseguir más clientes gracias a Facebook. Si tienes un negocio individual, si haces network marketing o si vendes cosas ahí, cositas por Internet, vas a poder conseguirlo. Y gracias chicos por conectarse en esta transmisión esta noche. Realmente el libro de hoy se llama El Efecto Facebook y es de David Kirkpatrick. Sin embargo, no está tan interesante, da más estadísticas históricas de Facebook y cómo llegó hasta donde está. Pero vamos a aprender un poquito de Facebook y cómo promover nuestros negocios. Antes que nada voy a mandar saludos, ayúdame compartiendo esta transmisión. Ayer, ¿quién ganó los 15 minutos de coaching gratis conmigo? Comparte la transmisión el día de hoy, si quieres 15 minutos de coaching gratis conmigo en esta noche. Hoy vamos a sortear dos, dos, el de ayer y el de hoy coaching gratis. Y voy a estar avisando mañana, ¿sí? Mañana voy a estar avisando cuáles son los dos ganadores del coaching gratis. Así que ayer y hoy viernes, día de fiesta para muchos, nosotros seguimos aquí trabajando con mucha alegría. Van a ganar el coaching gratis. ¿Quién se lo va a ganar? Comparte la transmisión y déjame aquí en los comentarios que ya compartiste esta. Y además de eso, déjame aquí útil. ¿Tienes un negocio? ¿Qué tipo de negocio tienes? Déjame aquí en los comentarios para que podamos hablar sobre él y darte consejos, tus tips importantes al respecto de cómo promover tu negocio en Facebook, ¿sí? Entonces, primero que nada, ¿ya tienes un negocio? ¿Qué tipo de negocio? Segundo, si ya tienes un negocio, ¿lo estás promoviendo en Facebook o no lo estás promoviendo en Facebook? Y tercero, si ya lo estás promoviendo en Facebook, ¿cuántos resultados te está generando? Vamos entonces con las preguntas, ¿ya tienes un negocio o no tienes un negocio? ¿Lo estás promoviendo en Facebook o no lo estás promoviendo? ¿Y qué resultados te está generando? Gracias chicos, todos los que quieran coaching gratis, compartan la transmisión en esta noche y les vamos a hacer llegar, bueno, a uno, a dos de ustedes, les vamos a dar coaching gratis. 15 minutos de llamada conmigo para preguntarme lo que quieras al respecto de tu negocio o de tu vida personal. Vamos aquí a ver, Mayra, saludos, Hamilton, saludos, a ver, ¿quiénes están por ahí conectados? ¿Desde dónde nos están viendo? ¿Desde México? ¿Desde Colombia? ¿Paraguay? ¿Desde Zimbabue? ¿Desde Kuala Lumpur? ¿Desde Venezuela? ¿Desde dónde? Segura Díaz, saludos, Hamilton, Kimo, Cristian, Paloma Vallarta, Segura Díaz, una vez más, Carlos, compartido, dice, Yossi, saludos, Job, Juan, Yossi otra vez, Yardín, gracias chicos. Entonces, bueno, buenas noches para todos ustedes. ¿Cómo promovemos nuestro negocio en Facebook? Primero que nada, alguien dijo, venta de ropa. ¿Cómo promuevo un negocio de venta de ropa en Facebook para conseguir más clientes? Entonces, realmente, el primer paso que necesitas para promover un negocio en Facebook es tener una página de fans. Muchos quieren promover un negocio mediante su perfil personal. Y realmente es muy difícil, porque tienes un límite de amigos, puedes llegar solo hasta 5,000 personas. Entonces, utilizar solo tu perfil para promover tu negocio no es la mejor estrategia. Deberías crear una página de fans. Así que anótalo, ¿ya tienes una página de fans o todavía no? Déjamelo aquí debajo en tus comentarios. Si aún no la tienes, necesitas crearla lo más pronto posible. Hay empresas que cobran para crear una página de fans. Es gratis. Tú simplemente vas a facebook.com, diagonal, páginas, creo que se llama, pages, o fanpage. Déjame ver rápidamente, diagonal, pages. Estoy aquí en vivo viéndolo. Por supuesto, desde aquí lo puedes hacer, facebook.com, diagonal, pages, o simplemente desde tu perfil vas a la flechita que está hasta la derecha y le das crear una página y listo. O simplemente vas a YouTube y buscas un video cómo crear una página de fans. La diferencia es que con una página de fans puedes llegar a muchas más personas. Ejemplo, en mi perfil personal yo tengo 5.000 amigos. En mi página de fans tengo 77.000 seguidores. Y tenemos otras que tienen 300.000, 200.000, 40.000, 100.000. Al universo completo que llegamos es aproximadamente de 2 millones de personas. ¿Sí? ¿Te das cuenta qué importante? 2 millones de personas en comparación con 5.000. Entonces, la primera lección de hoy, si quieres aprender a promover tu negocio con Facebook, es tener una página de fans. Segundo, si tú solo colocas tus productos en tu página de fans y no tienes ningún fan, ¿quién lo va a ver? Bueno, así que el siguiente paso no es invitar a tus amigos. Algunos hacen eso, voy a invitar a todos mis amigos a que sean mis fans. No vas a generar absolutamente ningún resultado. Lo que necesitas es verdaderamente pagar publicidad. Ese es el segundo paso, pagar publicidad. ¿Por qué? Porque cuando pagas publicidad, señores, voy a ver aquí que los comentarios no se ven en el video. Después del programa la crearé. Dice, a ver, saludos, campeón, buen tema desde Estados Unidos. Alfredo, hola, Carlos, hola. No sé por qué no se ven aquí los comentarios en vivo. Aquí están, chicos. Jalisco, Lima, Perú desde Chile. Sebastián, Segura. No los había visto. Saludos desde Estados Unidos. Saludos financieros. Andrea Rivera, saludos. Miguel Vega. Saludos a todos ustedes. Compartan esta transmisión. ¿Quién quiere una llamada de coaching gratis? Andrea, ¿quieres la llamada de coaching gratis? Miguel, ¿quieres la llamada de coaching gratis? Aníbal, ¿quieres la llamada de coaching gratis? Estoy regalando una llamada de 15 minutos conmigo, 100% gratis, a dos personas que compartan la transmisión en esta noche. ¿Quién se la va a ganar? Empieza a compartir la transmisión. Cristian dice, tengo un negocio de joyería con diseños míos, pero mi problema es que no se realiza envíos. Bueno, pues ¿cuál es el gran problema de esto, Cristian? No sabe realizar envíos. ¿Qué solución le darían ustedes a Cristian que no sabe realizar envíos? Mi solución es bien sencilla. Averigua cómo realizar envíos. Porque ya tienes el dinero en tus manos. Ya tienes el dinero en las manos, chicos. ¿Quién se va a ganar la llamada de coaching conmigo de 15 minutos? Solo tienes que compartir la transmisión y te lo doy totalmente gratis. Esta llamada de 15 minutos. Cristian, saludos. Dice que yo, José Luis. Dice que yo, Verónica. Luis García. Dice que yo, Lourdes, desde Nueva York. Llamada de coaching gratis compartida. Dice, a ver, vamos a ver quién va a ser, o quién es, porque van a ser dos, los ganadores de esta llamada de coaching gratis. Sencillamente, compartiendo la transmisión. Andrés dice que yo, Javier dice que compartió desde Oaxaca. Pues bueno, ya les vamos a decir quién ganó. Pero Cristian, necesitas aprender cómo hacer envíos. Es la cosa más fácil del mundo. Todavía si te estuvieras preguntando cómo llegar a la luna, o cómo hacer un transbordador espacial, o cómo curar una enfermedad inexplorada, pero estás hablando de cómo hacer un envío. Si tu problema es no saber cómo hacer un envío, es tremendamente fácil de solucionar. Pero estábamos hablando de cómo promover tu negocio en Facebook. Primero, crea una página de fans. Segundo, haz publicidad. Tercero, haz publicidad. Ahora voy a dar consejos de publicidad. Haz publicidad enfocada en ventas. Haz publicidad enfocada en ventas. Hay algunas personas que dicen, tengo muchos fans. Hoy me enseñaron una página de fans que tiene 350 mil fans. Y cada vez que publica algo para vender, nadie le hace caso. Nadie lo ve. Literalmente, 350 mil fans y nadie los ve. Así que no creas eso que dice la gente de, ay, tengo muchos fans. O sea, que gana mucho dinero. O sea, que es un negocio próspero. Realmente ayuda a tener muchos fans porque la gente cree eso. Ve una publicación que tiene muchísimos fans. Una fanpage que tiene muchísimos fans. Y dice, yo, ese negocio debe ser bueno. Claro, es lo que la mente piensa. Pero la verdad es que... No es la gran cosa. O sea, no es eso una demostración de resultados, de negocios, de ventas. La única demostración es cuánto estás vendiendo. Y te pregunto a ti, cuánto estás vendiendo con Facebook hoy en día. Alexander Castañeda dice, quiero publicitar, pero ¿cómo pago a Facebook? Soy de Perú. Alexander, tenemos un programa de Facebook. Puedes ir a la página comisionesfacebook.com, comisionesfb.com, así literalmente. O en gabrielblanco.net. Ahí puedes aprender cómo hacer publicidad por Facebook. Gabrielblanco.net. Ve ahí y busca nuestro programa de comisiones Facebook. Y vas a aprender cómo hacer publicidad efectiva en Facebook para cualquier tipo de negocio realmente. Alexander. Y quien quiera el coaching gratis, comparte la transmisión. Si sabes cómo puedes tener más oportunidades de ganar para el coaching, comparte en un grupo, comparte en tu fanpage, comparte desde otro perfil. Y así tienes más oportunidades, porque yo lo que voy a hacer es hacer scroll y voy a elegir al azar. Entonces, si quieres ganarte el coaching gratis conmigo, comparte otra vez. Comparte otra vez, comparte otra vez, comparte otra vez en otra fanpage, en otro grupo, en otro lado. Pero bueno, el siguiente paso es hacer publicidad enfocada en vender. Anótalo. Enfocada en vender. Hay personas que hacen publicidad de la foto de su gatito, la foto de su perrito, de un video chistoso. Y esperan que así voy a conseguir más fans. Sí, quizás. Pero de nada te sirve tener muchos fans, chicos. Entendamos eso. Para nada nos sirve tener muchos fans si eso no se está cometiendo en dinero. Así que en Facebook, el secreto es hacer publicidad enfocada en vender. Hoy precisamente hablaba con un amigo dueño de una agencia de marketing y me decía, He pasado seis meses, no creo que no seis meses, como tres meses, haciendo contenido y poniendo fotos de chistes y poniendo un montón de cosas para atraer gente a mi negocio y pagando publicidad. Sin embargo, hice una oferta en Facebook y le pagué publicidad dinero, inmediatamente dinero. Porque la gente hoy en día está loca en su celular, en una llamada y de repente va a ver Facebook y dice, este producto vale este precio, me interesa, lo compro. No, pero si veo una foto de un gatito y un chiste y otra cosa, no tiene nada que ver. Haz publicidad enfocada en vender. Porque cuando tú vas a pagar publicidad, quieras recuperar eso lo más pronto posible. Y no puedes perder tu tiempo en estar tratando de conseguir muchos fans, pero nada de ventas. Ventas, 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 si quieres tener grandes resultados en tu negocio. Christian dice, ¿crees que sea más efectivo Facebook que Amazon? Por supuesto, en Latinoamérica, por supuesto Christian, a menos que quieras vender en otros países, Estados Unidos, por lo menos Estados Unidos, es más efectivo Facebook. Y depende en qué países quieras vender tus productos. Juan Carlos, saludos para ti. ¿Qué otro consejo te puedo dar al respecto de promover en Facebook? Hacer promociones enfocadas en las ventas. Siguiente punto que te puedo dar fundamental. Responde rápido. Responde rápido a la gente y lo que te está preguntando. ¿Cuál es el precio? Dile cuál es el precio. No pierdas tu tiempo. ¿Qué productos tiene? Dile qué productos tiene. Cada persona que te contacta para información, si tú estás pagando publicidad, te costó dinero. Por ejemplo, nosotros ahora estamos implementando una estrategia para comercializar todos nuestros programas que está funcionando maravillosamente. Y lo más importante es que toda persona que nos llega nos costó dinero. Cada prospecto interesado a nosotros nos cuesta entre uno y dos dólares. Te lo repito. Cada prospecto interesado a nosotros nos cuesta entre uno y dos dólares. Así que debemos hacer todo lo posible para que estos prospectos se conviertan en clientes. Esto que te estoy diciendo es verdadera ciencia de negocios. No estamos hablando de, ah, invierto 300 y cuánto ganaste. No, pues, es para fans. No te sirve para nada. Necesitamos, voy a invertir 100 dólares y quiero 500. Quiero 1.000, quiero 3.000, voy a invertir 3.000 dólares y quiero 15.000, quiero 20.000. Voy a invertir 30.000 dólares y quiero 50.000, quiero 100.000 dólares. Basado en esta inversión publicitaria que hice. Pero, ¿qué te puedo decir? Para aquellos apasionados de las inversiones, el dinero no se debería utilizar en ir al cine. No se debería utilizar en comprar ropa de marca. No se debería utilizar en comprar automóviles de lujo. No se debería utilizar en comprar casas de lujo. Se debería utilizar en pagar publicidad. No se debería utilizar en la bolsa de valores. No se debería utilizar en los bitcoins. No se debería utilizar en, no sé, se debería utilizar en publicidad para tu negocio. Porque la diferencia entre poner tu dinero en el banco o en una inversión administrada por alguien más. Hace poco alguien me preguntó, ¿y qué opinas de las inversiones en diamantes? Y le digo, hey, sí, pero solo que no estás construyendo tu negocio. Tú diste 1.000 dólares y te dan 1.100. ¿Y después qué pasa? Tomas los 100 y te vas al cine. Sigues igual. En cambio, si construyes tu negocio, vas a generar clientes, clientes, clientes. Una base de personas que va a repetir sus compras. Y tú ya no vas a hacer inversiones, sino que vas a seguir generando más clientes y más clientes en tu negocio. Claramente tienes que tener un buen producto, un buen marketing, saber operar y no dejar de trabajar en ningún momento. Pero seamos honestos. En cualquier negocio nunca vas a dejar de trabajar. Piensas que vas a crear un negocio en el que vas a pasar el resto de tu vida en la playa no existe. Si no empiezas a promover en Facebook, tu negocio no va a funcionar como esperas. ¿Qué te invito? Si quieres conocer un poquito más sobre Facebook, tenemos un programa que se llama Reto 90. En donde hablamos cómo vender nuestros programas usando Facebook. El programa de Reto 90 te enseña cómo promover nuestros programas de afiliado y programas digitales utilizando el Facebook. Si quieres saber más, ve a LibertadFinanciera90.com LibertadFinanciera90.com Y ahí vas a entender cómo usar Facebook para generar dinero, generar ganancias. Hacer cash, money, plata, billete, lechuga verde, billetín, pasta. ¿Quieres aprender eso? Ve a LibertadFinanciera90.com Y ahí te mostramos cómo utilizar el Facebook, las páginas de fans, el Facebook Live, las fanpages para poder generar clientes y ganancias y ventas de productos digitales. Si tú tienes un negocio, puede ser que el programa de Libertad Financiera 90 no sea exactamente y detalladamente, pero te puede servir muchísimo. Entonces, bueno, ¿quieres promover tu negocio? Acuérdate que Facebook es la plataforma más grande del mundo. Tiene 1200 millones de usuarios, así que si no estás en Facebook, vas a desaparecer totalmente como empresa. Bill Gates dijo, en el futuro van a haber dos tipos de empresas. Las que están en Internet y las que ya no existen más y desaparecieron para siempre. ¿Qué tipo de empresa quieres ser tú? Ya lo veremos. A ver, dice, sos más grande que Messi. Probablemente yo mido uno 75. Dicen que Messi, no sé cuánto mide, pero gracias chicos por los grandes comentarios. Los invito a que compartan la transmisión ahora mismo. La última oportunidad que tienen es ahora para compartir la transmisión y que puedan ganar el coaching gratis conmigo. Dos personas van a ser las ganadoras de 15 minutos de llamada conmigo directamente para solucionar todos sus problemas al respecto de negocios, marketing o vida personal, lo que prefieran. Pueden preguntarme, hey, ¿qué haces en tu tiempo libre? Lo que quieran. Hey, ¿quieres ir a comer? Lo que quieran chicos. Entonces, compartan la transmisión y van a tener potencialmente acceso a este regalo. El Club de la Mente, mi reto por leer mil libros en mil días. Espero que te haya quedado la conciencia de que tienes que usar Facebook, si no tu negocio va a desaparecer. Contáctanos si quieres aprender cómo usar Facebook, si quieres que te apoyemos a crear tus estrategias de negocios. Y sigue viendo El Club de la Mente. Mañana, todos los días, a las 9 de la noche hora México, estamos aquí, tenemos una cita, tú y yo, para aprender más de la ciencia, de los negocios y cómo alcanzar el éxito. Nos vemos mañana, un abrazo. Mi nombre es Gabriel Blanco y esto fue un episodio más del Club de la Mente.